Buenas tardes a todos, soy Aarón de Eficent y les voy a hablar de las unidades operativas, que es una manera de dividir la compañía desde un punto de vista de segmento de negocio o actividad de negocio, un punto de vista de organización, entonces si lo ponemos en un plano con un punto de vista funcional, vemos como está en un eje totalmente distinto. Entonces aquí he puesto un ejemplo de una división donde tenemos por un lado a la izquierda un punto de vista funcional, ventas, marketing, un punto de vista funcional de la empresa y por otro lado una empresa que puede tener distintos tipos de negocio, puede diseñar equipos de comunicaciones y venderlo y puede usar esos equipos en proyectos de construcción por ejemplo y aparte vender servicios de seguridad. Bueno, esto es solo un ejemplo, es una manera de dividir la compañía desde un punto de vista de negocio o de producto. Vale, la idea de intentar poner esto en Odoo vino de un cliente que resultó de la fusión de tres empresas, eran tres empresas distintas con tres segmentos de negocio distintos que se decidieron unir y trabajar con Odoo, con OpenRP, todas las unidades operativas en el mismo RP pero separadas por cemento de negocio. Entonces, por ejemplo, en el caso de este cliente tenemos que PRI y SAGE se dedicaban a proyectos relacionados con proyectos de comunicaciones y sin embargo, PIRA y Technology hacía equipos de comunicación que las otras dos unidades operativas pueden utilizar, pero bueno, son segmentos de negocio totalmente distintos. Entonces, en un RP ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que cada unidad operativa opere indistintamente, que cada unidad operativa tenga sus productos, que tenga sus órdenes de venta, sus órdenes de compra y que pueda acceder cada usuario que solo tenga permiso de una unidad operativa pues a los registros, a las órdenes de compra y de venta y de apuntes contables que tenga acceso porque no le interesa acceder o porque no convenga que acceda a otra información. ¿Qué más? Pues además cada unidad operativa tendrá su propio almacén, cada ubicación en el almacén pertenecerá a una unidad operativa. Una unidad operativa puede estar en Barcelona, otra en Madrid, y no tienen por qué compartir almacén. Y entonces, pues, con esas premisas vamos a desarrollar algún nudo para que los usuarios puedan manejar los datos de su propia unidad operativa y se relacione entre ellas para que los usuarios que quieran, bueno, que se requiera que puedan manejar datos de los distintos segmentos de negocio puedan también procesarlos y hacer transacciones y hacer reportes y verlos. Hace poco hicimos un esfuerzo para tener la migración de los módulos a la versión 10 y los más importantes, aún quedan todavía algunos por migrar y algunos por incorporar a la comunidad, se encuentran en la versión 10 y abarcan las partes más importantes de Odoo, la contabilidad, las órdenes de compra, las órdenes de venta, el stock, las localizaciones y, bueno, con todo ello podemos operar de la siguiente manera, tener un usuario que pueda pertenecer a una o varias unidades operativas y trabajar tal como si estuviera totalmente aislado, en caso de que desde el punto de vista hacia otras unidades operativas. Entonces no puede haber registros, no puede haber órdenes de compra, no puede hacer transacciones hacia otras unidades operativas, entonces así de modo rápido, he puesto un ejemplo aquí que básicamente es una compañía que está dividida en tres unidades operativas y tres personas que son gerentes y con permisos de manager en cualquier ámbito, en cualquier segmento, pero cada uno con solo permisos para su unidad operativa, excepto el manager general que tiene permiso de acceso a todas las unidades operativas porque quiere controlar las actividades de cada una de ellas por separada, pero también la de toda la empresa. ¿Cómo configurar las unidades operativas con el repositor de unidades operativas? Pues tenemos un menú en la vista de configuración donde podemos definir todas las unidades operativas y en la compañía lo que podemos definir es que la contabilidad esté balanceada, esté regulada a nivel de compañía o a nivel de unidad operativa. Y en el caso de que queremos que esté balanceada, pues indicamos una cuenta. A cada usuario se le asigna una unidad operativa por defecto, que es con la que creará... ¿Me estoy pasando de tiempo? ¿No? Vale. Vale. Con la que creará las órdenes por defecto, pero además tendrá acceso a todas las unidades operativas. Pues, por ejemplo, el manager general de la empresa tendrá acceso a todo. Y tenemos los otros usuarios que solo acceden a su unidad operativa porque se dedican solo a un segmento de negocio y no tienen por qué acceder a nada más. Pues bien, esto es una demo en forma de capturas de pantalla que demuestra una parte de un proceso de cómo se pueden relacionar las unidades operativas entre sí. Tenemos que el usuario, el manager de comunicaciones, de la unidad operativa de comunicaciones, crea una orden de compra. Entonces, la orden de compra está asignada a esa unidad operativa y, por ejemplo, el manager de otra unidad operativa que solo tenga asignada su unidad operativa o cualquier usuario que no tenga asignada su unidad operativa no puede ver esta orden. Y además no puede hacer transacciones con esa orden. Y no puede generar reportes con esa orden. Y además no le interesa porque pertenece a otro segmento de negocio. Es una compra que no va a utilizar ese producto, no lo va a utilizar esa área de negocio. O en caso de que lo utilizara, ya se hará un movimiento de stock, se enviará de Barcelona a Madrid y luego eso generará un movimiento entre unidades operativas y entonces el producto lo utiliza a otra unidad operativa y el otro usuario podrá usarlo. El flujo está diseñado para que la unidad operativa, a partir del pedido de compra, genere el movimiento de stock de proveedor al almacén, al almacén de esa unidad operativa y además cuando haga la factura pues también estará asignada a esa unidad operativa. Vale, entonces en este ejemplo lo que les quería enseñar es por ejemplo un usuario que tuviera permisos para distintas unidades operativas y por ejemplo fuera el manager que se encargara de hacer el movimiento de stock entre los almacenes de Madrid y Barcelona. Entonces lo que haría sería crear un envío de un almacén a otro y ejecutarlo entonces en el stock move como vemos tenemos una fuente, el almacén de la unidad operativa fuente y la unidad operativa destino que se calcularía automáticamente a partir de la localización, a partir del albarán. Como hemos marcado que las unidades operativas tienen la contabilidad balanceada no sé si se ve bien pues se ha generado dos apuntes contables para balancear las unidades operativas y que tanto el balance de débitos como el de crédito esté igualado. El balance a nivel de compañía seguirá igualado tanto si se marca o como si no. Entonces llega el manager general de la empresa y bueno, llega a contabilidad y va así a mirar a los reportes de la compañía y puede seleccionar pues quiero ver los apuntes contables quiero ver el balance de situación de esta unidad operativa quiero ver el balance de situación de esta otra o quiero verlos todos juntos y en esta ocasión ha seleccionado por ejemplo la unidad operativa de comunicaciones y ve que gracias a que ha seleccionado que la unidad operativa debe estar balanceada pues el balance de situación está balanceado. como hemos mencionado pues tenemos en el repositorio de la comunidad tiene un repositorio propio donde están todos los módulos y se pueden descargar se pueden probar y aún quedan otros todavía por migrar de la versión 9 y otros todavía por incorporar pero los más importantes relacionados con órdenes de compra con movimientos de stock con movimientos de venta pues están hechos ya y además y además y además y además están todos migrados a la 10 los autores el autor de de estos módulos ha sido Jordi y bueno nosotros hemos colaborado y los colaboradores aparecen ahí y más otros que además han ayudado a migrar a la 10 y bueno si tienen alguna pregunta si algo no les ha quedado claro o si mucho no les ha quedado claro pues ahora es el momento supongo ¿alguna pregunta? si no ya nos vamos aplausos 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 aplausos